Desde 2023, con el apoyo de los ministerios de justicia de Vietnam y Cuba, la Federación de Abogados de la Nación Asiática y nuestra Organización Nacional de Bufetes Colectivos estrechan lazos de trabajo en bien de los servicios públicos. Este martes, ambas organizaciones sostuvieron encuentros en el Centro de Desarrollo Profesional para el Abogado. Además, firmaron un acuerdo de cooperación con el objetivo de ampliar proyectos. Vínculos de amistad, cooperación, intercambios de experiencias y conocimientos consolidan la Federación de Abogados de Vietnam y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos en Cuba. Con esta firma de acuerdo de cooperación, se materializan también nuevas intenciones de trabajo que suma sus abogados en diferentes áreas de la profesión, teniendo en cuenta capacitación y acercamiento a las nuevas tecnologías en busca de mejoras en los servicios. Con motivo de la conmemoración del aniversario 60 de la creación de los bufetes colectivos en Cuba, la Organización Nacional otorgó la medalla 60 aniversario al Dr. Dong Nong Ting, presidente de la Federación de Abogados de Vietnam. También fueron reconocidos abogados cubanos por su destacada trayectoria y conducta ética ante la defensa de derechos y causas justas. Bárbara Deaz, Trobajo, Canal Cubano de Noticias.